Bueno, tardó en llegar, pero el primer bebé del año finalmente nació hoy, en este viernes 2 de enero. Y aquí está junto a su papá, junto a su mamá, que bueno, todavía está un poco convalesciente la operación. ¿Cómo es tu nombre? Jonathan. Jonathan. ¿Y el apellido cómo es? Palavecino. ¿Y la mamá cómo se llama? Rosana Andrade. ¿Y la bebé que acaba de nacer? Pilar. Peraldin. Pilar que parece que tiene hambre o algo le pasa, ¿no? Sí, tiene hambre. Ya se está quejando. Bueno, decime, ¿a qué hora nació? A las 10 menos 5. ¿Y la esperaba antes de ayer? Sí, desde ayer. Pero ayer nació. Está bien. ¿Es la primera bebé que tienen ustedes? Sí, la primera. ¿Qué edad tenés vos? 19. Bueno, me imagino lo que debe ser, ¿no? Ser papá por primera vez. Nervioso. Nervioso. Bueno, ¿cuánto pesó? 3,200. 3,200. ¿Y mide cuánto, me decían? 47,5. Lindo, bebé. Lindo. Lindo, bebé. 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 Lindo, bebé.